Este acto se desarrolla todos los años y en el transcurso del mismo los profesores del conservatorio y también algunos alumnos aventajados hacen una demostración de sus respectivos instrumentos para que estos espectadores ocasionales, todos ellos alumnos de segundo de primaria de los distintos centros docentes de nuestra localidad tengan un primer contacto con estas disciplinas musicales. Se monta para la ocasión una especie de teatrillo y las distintas especialidades van haciendo acto de presencia en el escenario, clarinete, flauta travesera, guitarra, piano, trompeta, violín... Para que pudieran asistir todos los alumnos de Sanlúcar se organizaron dos sesiones, una de ellas a las 9 y media de la mañana y la siguiente a las 12 y ambas se han desarrollado en el día de ayer en el salón de actos del colegio El Picacho. A partir de ahora y durante todo este mes de abril los alumnos interesados podrán formalizar sus respectivas preinscripciones para cursar el grado elemental en el instrumento que elija. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!